Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado recientemente. Ya hemos hablado en otros videos de las convenciones colectivas de trabajo. Pero la pregunta que nos han hecho muy puntual es ¿Qué es eso del depósito de la convención colectiva? Inclusive nos han preguntado ¿Qué pasa? Si un sindicato o una empresa celebran una convención colectiva, pero esta no es depositada en el Ministerio del Trabajo. Teniendo en cuenta este y otros interrogantes relacionados con este tema, quisimos hacer este video para explicar aspectos muy puntuales sobre esta situación y a su vez pues generar unas herramientas para no tener dudas ni complicaciones sobre el ejercicio de un derecho laboral o de seguridad social. Entonces, cuando hablamos de depósito de convención colectiva de trabajo, debemos tener en cuenta en mi lugar y recordar, porque ya lo hemos explicado en otros videos, que es una convención colectiva de trabajo. Pues la convención colectiva de trabajo es un acuerdo que celebran, que celebran por un lado un empleador y por otro lado, o un sindicato o una federación sindical. ¿Para qué? Para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Palabra más, palabra menos. Pues que en ocasiones los sindicatos y las empresas pueden suscribir una convención colectiva de trabajo para regular sus comisiones laborales y de seguridad social. ¿Cuál es entonces la naturaleza jurídica de una convención colectiva? Primero, es fuerte formal de derecho. Eso ahí quiere decir que cuando en ocasiones hay diferencias entre una convención colectiva y la ley, pues lo que aplicamos siempre es lo más favorable para el trabajador. Segundo, la convención colectiva es un acuerdo de voluntades. Eso ahí quiere decir que para poder que se suscriba, deben estar de acuerdo, tanto los empleadores como los trabajadores. Por eso en ocasiones frases como que un sindicato acaba con una empresa cuando hay una convención colectiva de trabajo, es algo por lo menos muy paradojo y cuestionable, porque es que esa convención colectiva no la firmó solamente el sindicato, sino que también la firmó la empresa. Y finalmente, esa convención colectiva es fuente de derechos, como una ley, lo que pasa es tener un campo restringido, porque solamente la aplicamos o la llevamos al marco de acción o al campo de aplicación que le ha dado sindicato y empresa. hecha esas precisiones, la pregunta del millón es, ven, ¿cómo llegamos a una convención colectiva? Pues hay dos momentos, un momento inicial, donde hay un sindicato y una empresa, no hay convención colectiva, pues iniciamos con un pliego de peticiones, vamos a una etapa de arreglo directo, y en la etapa arreglo directo puede haber una convención colectiva. O no llegamos en la etapa arreglo directo a ningún arreglo, así que no, que nos toque ir a la huelga cuando se puede, y en la huelga llegamos a un acuerdo y firmamos una convención colectiva de trabajo. Eso es como la etapa inicial, donde no hay, donde no hay convención y el sindicato por primera vez presenta un pliego de peticiones y llega a una convención colectiva. Pero también puede pasar que ya el sindicato y la empresa tienen una convención colectiva. Entonces pueden denunciar unos artículos de la convención o pedir cosas nuevas, y producto de esa denuncia y de esa negociación, pues llegar a qué? A una nueva convención colectiva o dejar vigente lo que se tiene y agregar aspectos. Entonces, hechas estas precisiones de cómo llegar a una convención colectiva de trabajo, debemos tener en cuenta ahora sí el concepto del depósito. Sobre todo porque nuestro código sustantivo del trabajo, en el artículo 469, establece claramente unos requisitos de forma para que una convención colectiva tenga vigencia. Primero, debe celebrarse por escrito. Eso quiere decir que una convención colectiva no puede ser verbal. Segundo, una convención colectiva de trabajo debe extenderse en tantos ejemplares como sean las partes. Por lo menos, una copia para el sindicato, una copia para la empresa. Y tercero, esa convención colectiva de trabajo debe de porcitarse dentro de los 15 días siguientes a su firma en el Ministerio del Trabajo. Pero ojo con esto, ni en lo complejo. La norma dice que sin el cumplimiento de estos requisitos, la convención colectiva no produce ningún efecto. Palabras más, palabras menos. Hacemos una convención colectiva por escrito sindicato y empresa. Se le da una copia al sindicato, otra copia a la empresa. Y si por algún motivo esa convención colectiva no se deposita en el Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su firma o con posterior a esa fecha, lo que está claro es que esa convención colectiva no produce ningún efecto. O con esto voy a decir algunos aspectos muy puntuales de cómo se realiza el depósito hoy en día. El presidente o secretario de un sindicato tiene varios mecanismos para depositar su convención colectiva. Uno, ir al inspector del trabajo de su jurisdicción y depositar la convención. O utilizar la página web del ministro del trabajo y realizar pues los trámites pertinentes por la página. La página web después la envía, sí, al inspector del trabajo de la jurisdicción del sindicato. Ojo con eso, una vez hecho respectivo depósito, ya sea personalmente o por medio de la página, como se haya escogido, lo que está claro es que el ministro del trabajo remite esa convención colectiva al grupo de archivo sindical del Ministerio del Trabajo. Ojo con esto que es muy importante. Cuando hay demandas, sí, y se están pidiendo derechos que estaban en una convención colectiva de trabajo, la prueba contundente para esos procesos es una convención colectiva con constancia de depósito que pida el Ministerio del Trabajo. Una copia simple de convención colectiva no sirve. Y miren, para que ustedes no vean que esa es una afirmación mía de que si uno no deposita una convención colectiva de trabajo, eso no produce ningún efecto. Pues es bueno que nosotros analicemos y revisemos un poquito que ha dicho la jurisprudencia. Y por ejemplo, aquí tenemos la sentencia SL ciento cincuenta y seis diez del diecinueve de octubre del dos mil dieciséis de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, con magistrada ponente la doctora Clara Celia Dueñas Quevedo, donde explica claramente qué es el tema del depósito de la convención colectiva y reitera pues lo que dice el código, que la convención colectiva debe depositarse en el inicio del trabajo, dentro de los quince edad siguientes a la firma de la misma, trae inclusive los precedentes jurisprudenciales sobre la materia y concluye categóricamente con algo, que si la convención colectiva no se deposita, esa convención colectiva no produce ningún efecto. Inclusive, otra jurisprudencia más reciente, que es la SL trece cincuenta y uno, del veintiséis de abril del año veinte veintidós, de la sala laboral de la Corte Unida de Justicia, con magistrado ponente, el doctor Omar de Jesús Restrepo Ochoa, trae de manera similar, sí, lo que ya habíamos dicho en la sentencia anterior, de que si no se depositan los quince a siguientes a la firma, ese acuerdo entre sindicato y empleador denominado convención colectiva, no produce ningún efecto, sobre todo porque para la sala laboral de la Corte Unida de Justicia, pues la convención colectiva requiere prueba solemne que la respectiva constancia de posse. Y algo muy importante que también aclara la sala laboral de la Corte Unida de Justicia, es que el artículo cincuenta y cuatro A del Código Presente de la Seguridad Social, establece claramente que, pues las copias simples de las comisiones colectivas, digamos, se consideran como aptas para aprobar. Y mucha gente dijo, bueno, con esta norma entonces se dejó sin efectos el artículo cuatro ciento sesenta y nueve del Código Constantivo del Trabajo. Pues la respuesta de la sala laboral de la Corte de Justicia es que no. Usted puede aportar una copia simple de una convención colectiva, pero la que produce efectos y gemera validez es solamente la que tiene constancia de depósito en el Ministerio del Trabajo. De esta manera entonces quisimos hacer este video para compartir con ustedes este tema que consideramos muy importante y sobre todo enviamos un mensaje muy contundente. Siempre que haya un acuerdo entre un sindicato y una empresa frente a una convención colectiva de trabajo, esta debe depositarse dentro de los quince a siguiente a su firma, porque si no lo vas, si tenemos en cuenta la jurisprudencia, la sala laboral de la Corte de Justicia y el artículo cuatrocientos sesenta y nueve del Código Constantivo del Trabajo, esta convención colectiva no produce ningún efecto. Eso quiere decir que si una convención colectiva no se ha depositado en el Ministerio del Trabajo, por parte del sindicato que no ha interesado en esto, sí, lo que está claro es que se convierte en una obligación natural y el empleador verá si cumple o no cumple con lo pactado. Un fuerte abrazo para todos y para todas, síganse suscríbete a nuestro canal y síganos dando temas para trabajar. Un fuerte abrazo.